En seguimiento del excelentísimo Presidente de la República, cuantas cosas no sé, pues van a aportar también su cuota de sacrificio para tratar de generar mecanismos que pudieran en lo adelante, a partir de hoy y en el tiempo que necesitamos de una semana, dos semanas, tratar de producir algún tipo de acontecimiento en cada uno de los negocios de sus asociados para que podamos nosotros o mantener estabilizar o por lo menos que se produca alguna promoción en los precios de los principales productos de la canasta básica. Y es por eso que nosotros vamos a compartir con ustedes lo siguiente. Miren, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores, con los principales federaciones, asociaciones y consejos de comerciantes, detallistas y mayoristas de la República Dominicana, que debo decir que están aquí.